Bienvenidos a un nuevo video para el canal Seguimos en la segunda parte Estamos en la segunda parte de Sonic En Super Mario 64 Con el hack de Sonic Muy bien, en esta parte Les dejaré el link de Sonic en la descripción Así que vamos a salvar a Luigi A ver, lo que tenemos que hacer es mirar acá Voltea, voltea, ahí está Aquí en teoría debe de aparecer Luigi Sonic, a ver, ya va a aparecer Luigi Ala, que raro Luigi es la sombra de Sonic Aquí está el King Boo Ah, como que tienes prisionero a Luigi Corre, corre Corre Ah, que es un misil No, se fue Se me fue Toma Ay, no me sale Ay, me pegó ¿Dónde está? No sé Toma Le di, le di, le di, le di Le di, corre, corre Sonic Corre Sonic Corre Sonic A ver Aquí está, es obvio Corre 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 Sonic Casi te matan Corre Vamos a ver Ay, no pude Ah, si ven Si ven una voz Es mi amigo Que está comentando el video Otro golpe Otro golpe Un golpe más Y me da la llave de Luigi Pero en este caso No vamos a salvar a Luigi No vamos a usar a Luigi Ay Ay, otra vez Ah, mi amigo Ya se va a ver Naruto Toma Tomala Tomala Muy bien Ya le gané Al Gran Al rey Bu Técnicamente Corre Y aquí está Ya está bien Tenemos la segunda estrella Bueno No, que diga La llave de Luigi A ver Ya tenemos La llave de Luigi Hey Solo llevo dos minutos De video Bueno Ay Que Pero que Ah, espere Voy a venir aquí A ver Me metí un nivel Tengo un nivel secreto A ver Tú a donde me llevas Ah Tengo que recolectar Cinco Pero que Tengo que recolectar Aquí Cinco estrellas Ah no Son cuatro Ah no Si son cinco No No Ay No que pues Que hice Muy bien Muy bien Si las recolecto En caso de que Las recolecte Que no creo que Lo haga Terminará el video A ver No Muy bien Tengo Tengo una estrella Cora 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 Ay Pero que A ver he pasado muy duro bien, estrellita uff, estrellita 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 uff, si no bien no bien llamamos 4 no chupi en la punta uff, si uff, si uff, si corre, corre, corre corre sonic sonic y ganamos la estrella tenemos 17 estrellas muy bien, vamos ah, me falta una batalla aunque el video no lo voy a dejar aquí corre, corre corre, corre sonic haré la batalla clásica la de el rey bomb bomb pero primero vamos a ir a rescatar a luigi pero solo es porque sonic lo tiene que rescatar no lo vamos a usar vamos a seguir usando a sonic a ver a ver luigi aquí que raro apenas me acabo de descargar de este juego, de este mod y ya tengo a luigi muy bien, acá está luigi ah como pueden ver es sonic es un skin para mario siempre va a salir de aquí este sonic prácticamente es mario miren en el mapa y en el contador de vidas aparece mario no es sonic en realidad ah, también les voy a enseñar el cuadro donde está donde estaba capturado a ver, vamos aquí vamos miren este es el cuadro de sonic tiene la imagen de sonic adventure muy bien, es el en el que estoy hablando con un amigo y a ver la batilla clásica de todas miren la batilla clásica de clasica el nivel clásico desclásico el este, aquí no este ah mira, sale esta foto voy a hacer esta misión a ver, corre entonces corre 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 a ver sino yo no me voy a poner la bola de luigi ya lo tengo a desbloquear La batalla clásica Este es el nivel más conocido De Super Mario 64 Ya que es prácticamente el primero Y la mayoría de la gente solo juega El primer nivel de cada videojuego Y ya de ahí ya no lo termina Sigue, sigue Sigue Casi me matan Corre Sonic, corre Sonic, corre Sonic Corre Sonic Ay Ah, parodiaron también la intro de Sonic X Entonces les dejaré el link de la intro en la descripción A ver A ver La batalla clásica No Toma ¿Quiero qué? No le golpeo No, no me tires para allá Bien Corre Ay Ouch No ¿Pero qué? Otra vez Ok, soy medio malo con Sonic Es que siempre paso este nivel con Yoshi La verdad Cuando jugaba Super Mario 64 por primera vez No tenía ni idea de cómo pasar este nivel No, otra vez No tenía ni idea de cómo pasar este nivel No, corre, corre, corre No, no, ni idea de cómo pasar este nivel con Yoshi No, pero ¿qué? ¿Qué? ¡Hacker! ¡Raybomb! 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 ¡Sackhacker! ¡No! ¡No! ¡Qué hacker! ¡No le dan las bombas! ¿Qué? ¡Este tipo acá no me agarra! ¡Aleja! ¡Toma! ¡Segundo golpe! ¡No! ¡No! ¡No vengas! ¡Que me golpeas! ¡No! ¡No! ¿Pero qué? ¡Oye! ¿En serio? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma el tercer golpe! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Esa estrella ya la tenía! ¡Así que no vamos a agarrar esto! ¡Vamos a agarrar otra que está acá abajo! ¡No! 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 ¡Bien abajo! ¡No! Necesito monedas, monedas... ¡Monedas! ¡Necesito monedas, monedas...! Voy a agarrar una que todavía no ha agarrado, pero si la quiero agarrar. ¡Oh, Luigi! ¡No! No quiero ponerme No quiero ponerme como en Luigi No me golpea alguien Ok Corre, corre, corre Muy bien, me la quito la gorra Corre, 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 corre Muy bien chicos, vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Denle meta de 5 likes Para que suba otro mod Que tengo otros 2 mods Y meta de 2 likes Para que suba la partida que subí otra vez Adiós